La comunidad de Tenanitla estuvo ubicada a pocos kilómetros al poniente del lago de Coyoacán y fue célebre por su clima privilegiado y rica en bosques, ríos y buenas tierras para el cultivo. El 29 de junio de 1615, las máximas autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España acompañaron a la Orden de los Carmelitas Descalzos durante la colocación de la primera piedra de la fundación del Colegio de San Ángelo Mártir, dedicado a uno de sus santos más entrañables. Las grandes extensiones de tierra, la vigorosa huerta y las intensas relaciones espirituales y comerciales que establecieron los frailes con la comunidad, hicieron que ésta, a los pocos años, abandonara su antigua nomenclatura para adoptar el nombre de San Ángel. El colegio fue construido por Fray Andrés de San Miguel, ilustre arquitecto Carmelita, quien también fue heredero de la estricta reforma que impulsaron en España Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, para dar vida a los Carmelitas Descalzos, quienes pretendían emular la vida de castidad, contemplación y retiro de los monjes que habitaron el Monte Carmelo, en Palestina, siglos atrás. La Reforma Teresiana del siglo XVI delineó una sobria arquitectura que se reflejó en los templos y conventos construidos en España y en el mundo. Bajo los mismos cánones, Fray Andrés construyó la iglesia adjunta al colegio en 1624, que para ese entonces no contaba con las cúpulas actuales y las que fueron incorporadas al templo a finales del siglo XVII. En el colegio, los futuros confesores y predicadores de la orden recibieron la instrucción en teología escolástica y de moral. Tal instrucción fue solo para varones y no estaba despojada de elitismo, ya que durante sus primeros años el ingreso estaba ceñido a los españoles. El colegio tuvo su mejor momento en la primera mitad del siglo XVIII, pues llegó a tener hasta 51 alumnos y una biblioteca con un acervo, según las crónicas, de más de 12.000 volúmenes. Además, una colosal huerta que le rendía abundantes beneficios económicos. Tras la reforma en 1858, el colegio fue clausurado y la custodia del recinto pasó a manos del ayuntamiento. Las tierras y el edificio fueron, en su mayoría, vendidos a particulares. La sección que conservó el municipio fue utilizada como cárcel, cuartel y otras funciones menores. En 1921, la Secretaría de Educación Pública utilizó parte del inmueble para resguardar las piezas artísticas, que aún se conservaban. Fue hasta 1929 cuando se formalizó la creación del Museo del Carmen, debido al protagonismo que adquirió San Ángel en la vida pública tras el asesinato de Obregón. En 1939, el recinto pasó a custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y contó con una colección artística integrada por piezas originarias del colegio, que dan cuenta de la vida conventual carmelita, y por obras de diversas órdenes religiosas incorporadas en el siglo XX provenientes de Puebla, Guadalajara y el Distrito Federal. El tesoro más valioso del museo es el edificio mismo, bella y sobria construcción que resiste como un monje sereno el diario hostigamiento urbano y del que sobresale el techo de la sacristía hermosamente adornado. Resguarda una colección de arte religioso integrada por obras de grandes pintores novohispanos, como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera y Juan Correa, así como de valiosos artistas anónimos. A las pinturas, esculturas y mobiliario originales del colegio se han sumado notables piezas de origen dominico, agustino y franciscano, que enriquecieron notablemente la colección. El museo también cuenta con piezas que atesoran la fantasía y memoria de nuestro pueblo, que además de su extraordinario realismo y trabajo textil, constituyen un valioso registro etnológico de las danzas rituales y los trajes tradicionales de los pueblos originarios de nuestro país. El recorrido se inicia con la historia de la Orden de los Carmelitas Descalzos desde su origen, en el siglo XII. El tema alusivo a la Virgen del Carmen aparece constantemente por los corredores y celdas del exconvento. En la parte baja se exhiben los cuerpos momificados encontrados en las excavaciones del lugar. El acervo consta de documentos, grabados, pinturas de temas religiosos, artesanías prehispánicas y coloniales. En el anexo hay ambientaciones habitacionales y gremiales de la época virreinal, mientras que en la Casa del Acueducto se ambientaron espacios con mobiliario, utensilios y herramientas originales de esa época. Además, el Museo del Carmen cuenta con una exposición permanente de fotografías que permiten al espectador tener una idea de cómo era el antiguo barrio de San Ángel de principios del siglo XX. Gracias por ver el video.